Espera un poco, un poquito más, para obsequiarte mi felicidad, Espera un poco, dejas mi ciudad, quedaré íngrimo y solo en mi soledad. Espera un poco, un poquito más, que triste y vacía, si te vas. Espera la barca del olvido, aún del puerto no ha partido, verte ir para mí no tiene sentido, Y permaneceré como un cautivo, hasta pronto alza el vuelo y abandona ya tu nido. Te vas, solo quiero que recuerdes, yo nada gano, tú nada pierdes, Apenas hoy es lunes, espera el viernes, tal vez de aquí a allá, cambies y si resuelves, Te he de colmar de besos, mientras duermes, pero no dejes mi agonía en ciernes. Poema, tu partida, autor y voz Hermes Varillas Labrador, Venezuela ¡Suscríbete al canal! El viernes, ¡Suscríbete al canal! Gracias.